Cuando tú miras dentro de ti, reconoces tu fragilidad. Cuando tú miras dentro de ti, reconoces tu fragilidad. Intentas sonreír, intentas disfrutar, intentas soñar. No te quiero ver llorar, o sí, o sí, esta noche lo guardo todo para ti, para ti, para ti. Ya no importa nada, ya no importa nada. El mundo está del revés, el mundo está del revés. Y no podrá contigo, ni conmigo, ni contigo, ni conmigo. No te quiero ver llorar, o sí, esta noche lo guardo todo para ti. Ya no te quiero ver llorar, o sí, o sí, esta noche lo guardo todo para ti, para ti, para ti.